bueno entonces aquí continuamos en esta hora quien salió así que aquí continuamos en esta hora pues compartiendo con todos ustedes este vídeo en esta hermosa mañana elote eso sí mire y el repollo buenísimo aquí está ese elote sacochado es bueno verdad tía blanca sí, es que esté bien dulcito pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hermosa hora en la preparación de la verdura para la sopa piada va a ir ya a juntar el jueguito luego pues nos vamos a trasladar donde pues va a juntarse el jueguito porque aquí ahorita ya enseñamos todas las verduras así es y en eso van a juntar el huevo y a poner la red así es hoy es el barco, ahí fue la barca hoy fue el barco cabal así es así que pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora y pues nos vamos a trasladar para allá donde se va a preparar lo que va a ser la rica comidita pues la rica sopita de res en esta hora verdad así es que vamos a esperar un momentito para ir a ver dónde se va a juntar el jueguito bueno entonces nos trasladamos para este lugar donde pues se va a preparar la jopita de pollo digo así la jopita de res y quiero mostrarles algo por aquí también miren por aquí tenemos esta esta manzanita que dice New York eso significa este es uno de los recuerdos oigan bien uno de los recuerdos que nos trajo hermana Norita nos trajo muchas cosas pero como dijimos en una ocasión que ya no íbamos a grabar eso así que miren este es para aquí este es para que vean que nos han visitado así que en esta hora aquí estamos compartiendo con todos ustedes este video para que hablan de luego ya nos mueran los pericos ya ahí están como aquí va a estar la área ella que esté pendiente en el juego este cabal para nosotros seguir allá vaya pues así que aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora querida familia este video al aire libre donde pues se va a preparar lo que es una rica sopita de res verdad así que saludos muy especiales para todos los que siempre están ahí comentando en cada uno de nuestros videos se les agradece muchísimo verdad gracias por el aprecio y el cariño que nos tienen gracias por todos los comentarios positivos que siempre ponen para con nosotros muchas bendiciones para todos nosotros aquí estamos compartiendo en esta hermosa mañana este video y tomó espera un momentito mientras pues seguimos aplicando lo que es agüita la sopa hoy sí bueno entonces vamos a seguir vamos a trasladarnos para otro lugar donde continuamos en la picada de la verdurita verdaderamente seguimos viendo aquí la manzanita de new york new york enviamos unos libros especiales para todas nuestras lindas personas que nos están viendo también desde ahí verdad desde nueva york así que vamos a vamos a esperar un momentito para trasladarlos hacia otro lugar donde se está preparando también lo que es lo demás para la rica sopita de res que se va a preparar en esta hora mientras seguimos aquí continuamos en esta hora y ya tenemos el gallinal por ahí listo para poder comer pero no para poder comer nosotros sino que para comer la gallina el gallinero y ahorita pues ya va a darle papá chico va a darle comida a los pay este es afán de todos los días porque los pollitos comen todos los días hasta los chiquirrines andan ahí brincando hasta las palomas vienen a comer también ahí miren están comiendo están comiendo pollitos ahí está el chiquirrín comiendo también ahí así que nosotros así estamos compartiendo con todos ustedes querida familia en esta hora pues estos videitos verdad de aquí del campo no hay nada mejor que poder disfrutar de una mañana muy tranquila con buen ambiente relajamiento y nada más disfrutando verdad siempre aquí en familia y compartiendo con todos ustedes lo que son estos videitos del campo aquí así que lo vamos a trasladar donde están picando la verdura también y pues regresamos de donde empezamos así es que como dicen no regreses o no empiezo dale allá si no vemos come la lengua ¿por qué? gran trompetón que rueda lástima de que no estábamos grabando ya me iba de boca sí están muy grandes los troncos ahí pues aquí ya miren aquí está picadita la verdura ya casi todo miren ve pipián ayote elote ahí está picando la yuca y pues ahí es repollo y pues ahí es repollo así está duro así es que compartiendo con cada uno de ustedes pues continuamos ¿verdad? en este lugar sin antes decirles a todos pues esto se va a poner bueno pues aquí está toda la verdura casi ya lista y preparada para empezar a poner ya lo que va a hacer la comida verdad así es que saluditos bendiciones para todos muy pero muy especiales no va a alcanzar muchas pero muchas bendiciones y nos vamos a ir viendo en otro videíto más en esta hora saluditos para todos ahora las